Conoce las noticias más impactantes de la semana en la industria. Ricardo Vivero, director de Cluster Industrial y director de Automotriz, ofreció la conferencia ¿Qué necesidades tiene la industria automotriz mexicana? para el evento Tecnologías Preventivas de Mantenimiento Automotriz de la Startup Traction. Buenas noticias para la industria automotriz en México. Las ventas de autos crecieron 5.2% en mayo de 2022, con 91.215 unidades de vehículos ligeros vendidos. El mes de mayo trajo un repunte importante para la industria automotriz nacional, llegando a 428.056 unidades en el año. Además, Renault llegó al octavo lugar de ventas, creciendo 84.5%. Se realizó el lanzamiento de la quinta edición de Expo Mac 2022, la cual se va a llevar de manera presencial del 22 al 24 de junio de este año en Poliform León, Guanajuato. Se tiene previsto la asistencia de más de 12.000 visitantes. Dicho evento abarcará cuatro salas del recinto, las cuales representan más de 18.130 metros cuadrados de exposición de maquinaria. Ford invertirá 3.7 mil millones de dólares y ofrecerá más de 6.200 nuevos empleos sindicalizados en Estados Unidos. Estas acciones son parte de la estrategia de crecimiento de la compañía. Incluyen planes para el desarrollo de un Mustang de alcance global y una nueva Ranger para Norteamérica, así como un modelo comercial eléctrico para los clientes de Ford Pro. En webinar con Cluster Industrial, la empresa de consultoría especializada con sede en Aguascalientes, Benchmark ESG, presentó una charla en la que se destacan los beneficios actuales de aplicar los criterios ambientales, sociales y de gobernabilidad en conjunto con la industria 4.0 para obtener mejores resultados operativos. Nuevas inversiones para Querétaro. En su segundo día de trabajo por Hannover Alemania, el gobernador Mauricio Curi González concretó la creación de la tercera planta del grupo Pretel en Querétaro, que generará más de 1.800 nuevos empleos. También se anunció la inversión por parte de la empresa Brose por más de 400 millones de pesos en la entidad. Mientras que en Coahuila, Fujikura anunció una doble inversión que realizará este año la empresa japonesa de arneses y cables para el sector automotriz expandirá sus operaciones en piedras negras y muskis. Si desea saber más sobre estas y otras noticias, síguenos en redes sociales como Cluster Industrial.